Hola, soy Fran González de Conceptos Financieros Crown. Siguiendo la dirección de Dios, Abraham dejó su hogar y viajó a Canaán, con todos sus bienes, su familia y su sobrino Lot. Los contrastes entre las sabias elecciones de Abraham y las elecciones imprudentes de Lot nos brindan valiosas lecciones hoy, como estar contentos con menos versus querer más, o amar a la gente versus amar a las cosas, o dar versus tomar. Que los ejemplos que usted ve en esta película lo alienten a alinear su toma de decisiones con los principios de la palabra de Dios. ¡Tío! 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 El Señor le dijo a Abraham, Deja tu tierra natal, tu gente y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y llevó consigo a su sobrino Lot, y se encaminaron a la tierra de Canaán. ¡Tío! ¡Tío! Sí, Lot. ¿Qué has hecho ahora? El rebaño necesita descanso y agua. Por supuesto. Es un viaje largo. ¿Realmente lo es? Un viaje que tú dijiste que ordenó Dios. ¡Ah! Dicen que has perdido el juicio. ¿Y qué dices tú, Lot? ¿Por qué decidiste traerme? ¿Por qué decidiste venir? Desde que mi padre murió, me trataste como un hijo. Dividiste tus bienes conmigo. Nunca podría pagarte. Nunca tendrás que hacerlo. Nunca, Lot. ¡Ja, ja, ja, ja! Y Dios estuvo con Abraham, y él y Lot se hicieron ricos, y su abundancia fue tal que no pudieron habitar juntos en la misma tierra. Y hubo peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Lot, Dios nos ha colmado de abundancia. Ya no podemos habitar en un mismo lugar. Y me he enterado de peleas entre los pastores. Mis hombres llegaron primero. No tenemos toda la tierra por delante. Si vas al este, yo iré al oeste. Si vas al oeste, yo iré al este. Las llanuras del Jordán son hermosas, y regadas como el jardín del Señor. Yo elijo el este. Así será. Lot, ve con Dios. Entonces Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán, y se dirigió hacia el este, y se separaron. Abraham quedó en la tierra de Canaán. Y Lot se fue a las ciudades de la llanura y puso su campamento cerca de Sodoma. Pero los habitantes de Sodoma eran perversos y pecaban mucho contra el Señor. Entonces Abraham mudó su campamento cerca del encinar de Mamré, en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. ¡Máestro! ¡Máestro! ¿Qué pasó? Hubo una guerra en la llanura del Jordán. El rey Kedorlaomer se ha llevado todos los bienes de Sodoma y Gomorra y... Tienen a Lot. ¿Lot? Se llevaron a Lot y todos sus bienes. ¡A las armas! Tienen todo un ejército y nosotros ni trescientos hombres. Dios nos protegerá. ¡Ve! ¡A las armas! ¡A las armas! El rey de Sodoma nos rescatará. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Los encontré! ¡Lot! ¡Lot! Pensé que moriríamos. Estás a salvo ahora. Maestro, los derrotamos y recuperamos a todas las personas y el botín de Sodoma. Dios nos dio una gran victoria. ¡Reúnan a la gente! Maestro, el rey de Sodoma te llama. Hay una asamblea en el Valle de los Reyes. ¡Lot! Sí. Quédate conmigo. ¡Lot! 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 Y a mi sobrino, Lot, a quien quiero mucho. Ven a mi mesa. ¿Quién es ese hombre? Melquisedec, rey de Salem. Unos dicen que es rey, otros sacerdote. Yo digo nada. Soy Melquisedec, sacerdote de Dios el Altísimo. Traigo pan y vino de mi mesa. Ven a comer. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que puso a tus enemigos en tus manos. He tomado el botín de la batalla. Y es mío. Y a ti, Melquisedec, sacerdote de Dios el Altísimo, rey de Salem, te doy el diezmo. Abraham, eres un hombre generoso, que recuperó todo lo que me quitaron. Entrégame a la gente y quédate con todos los bienes. Todos. He jurado ante Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada. Ni un hilo, ni una sandalia. Nada que sea tuyo. Para que no digas, yo hice a Abraham rico. Tomo solo lo que mis hombres han comido, y una parte para quienes me acompañaron. Pero a Melquisedec le corresponde el diezmo. ¡Muy bien! ¡Espera! Abraham, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Mi Dios. Mi Dios. ¿Qué me darás si no tengo hijos? Un siervo de mi casa. Será mi heredero. Ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien de tu propia sangre. Él será tu heredero. Ve afuera. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Si puedes contarlas, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Dios, gracias, Señor. Gracias por ser mi Dios. Santísimo Dios. Gloria, gloria, gloria. Eres el santo. Gloria, gloria, gloria a ti. Dios. El santo. Oficina. Voz. Gracias.